Estás sola en la cancha, apartada de los demás Mira el partido mientras canta, siempre es la misma canción Dale, 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 dale Dale, 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 dale Lo veo de equipo, lo veo de dicha Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale No veo de equipo, lo veo de dicha Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Esto se va a descontrolar Joder, puta